¡Hola! Les habla Maestra Leanne y les envío un fuerte abrazo virtual. En el día de hoy voy a hablar de la letra D, la letra D de dinosaurio, la letra D de dedos y la letra D de dientes. Y ustedes saben que yo tengo una preescolar, es mi montaña rusa, estoy educándola en inglés y en español y conseguí unas ideas en Pinterest súper cool y quiero ayudarlos para que puedan hacerlo ustedes en sus casas. Aquí les voy a dejar unas imágenes y unos videos. ¡Bye! ¡Bye! Y aquí tengo mis ideas, gracias Pinterest por existir y ya anteriormente yo había trabajado con niños, hacen 5 o 6 años atrás y esto es lo mío, este es mi tema favorito. Esto lo pueden conseguir en Dollar Tree, me encanta y saben que Dollar Tree no está en Puerto Rico lamentablemente, pero si tienen contactos en Estados Unidos, mira, llamen. Y comienzo con esta caja sensorial, por aquí, miren esto, granos secos que cuesta un dólar, me encanta, aquí están los dinosaurios y si tienen una palita, un cubo, pueden sacar las cabezuelas, así se dice en Puerto Rico y en otros países se dicen frijoles. Una buena idea, esto ya yo lo había congelado todo el día, si tienen moldes de huevitos, miren esto, qué espectacular. Y si tienen dinosaurios pequeños, los pueden poner adentro y es mejor, o sea, esta textura es fría porque está congelada. Y si tienen un martillo, súper. Esto lo voy a dejar para lo último porque van a ver qué cool. Esta es una textura de arena simulando como si fuera arena de playa. Si tienen una lupa, mejor, porque así recreamos el juego de los paleontólogos o las paleontólogas. Y con la lupa lo van a observar y van a excavar, se llama excavar los huesos, que no se dice huesos, se dicen fósiles de los dinosaurios, que comienza con la letra D. Esa es la letra que estoy trabajando con mi hija. Y aquí esta me encanta porque son frijoles negros que sobresalen los fósiles de los dinosaurios. Miren esto, ya Jade lo había llenado con esta otra textura, Jade lo había utilizado ya hoy. Esto es un fósil, me encanta, miren por aquí. Y quiere mostrarle unos trabajos que ya Jade había realizado. Que a qué niño, a qué niña no le gustan los huevitos. Miren, vamos a repasar los números. Aquí coloreó, trazó los números y trazó su nombre. Aquí recortamos el fósil y lo montó. Aquí esta es la técnica de acuarela y los nombres de los dinosaurios. Y este es mi favorito, porque está laminado. Ya ella lo había rellenado anteriormente con plastilina y lo había trazado con marcador. Y por último, le pegamos unos stickers y identificó la letra D, que eso es lo que queremos. Aquí conseguí baking soda y ya dejé la receta en mi página de Instagram. Instagram es con colorante, solo es una cucharada. Vas a dividir los tres envases y le va a echar un poco de colorante. ¿Quieren ver cómo activamos esto? No tengo gotero, pero tengo, miren, un sorbeto, así se le dice en Puerto Rico. Lo vamos a activar con un poco de vinagre. Vamos a ver, con mucha supervisión, claro está, que no se los olvide. Y vamos a ver si activamos esto. Aquí tengo otra idea. Vamos a buscar un papel y vamos a escribir carnívoros y herbívoros. Si tienen las figuras tridimensionales, van a buscar los herbívoros, los carnívoros y los vamos a clasificar. También podemos hacer, si son más pequeños y no entienden, mucho el concepto de carnívoros y herbívoros. Podemos coger los dinosaurios y echarle pintura en las patas, en las huellas. Y vamos a hacer las huellas con pintura. También pueden utilizar un pedazo de plato. Esto es un plato de papel. Y ustedes, o ellos si son grandecitos, pueden hacerle triángulos, pueden hacerle una cola con papel de construcción y pegarlo. También lo pueden pintar, me encanta. Y la textura de la esponja también. Y saldría un dinosaurio espectacular. También, para la letra D. Como yo estoy enseñando a mi hija en inglés también. Esta pizarra es una bandeja, mejor dicho. Pueden usar los dry erase. Y that's the letter D, capital letter, for dog. Y la letra D, letter D, for dog. Y estas bandejas las venden en Dollar Tree. No las he visto en Puerto Rico. Y miren esto. Miren qué éxito que la podemos reusar. ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo se llama este? Este, 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 este gosauro. Este gosauro. ¿Y cómo se llama este? Toto. Pterodáctilo. ¿Y cómo se llama este? Ptero. ¿Y este cómo se llama? Toblado. ¿Cómo se llama? Tops. Triceratops. ¿Y este? Este, ¿cómo se llama este? Pterodáctilo. Si te gustó este video, dale like, comenta, compártelo. Gracias por escribirme a mi email, mundopreescolarpr, arroba, gmail.com. Sígueme en la página de Instagram, mundo on the score, preescolar PR. Y aquí en YouTube. Vamos, dale like, suscríbete. Con amor, maestro Lea. Hance. Hance. Gracias por ver el video.